Su capítulo es 5, su verso 17. Dice en el nombre del Señor Jesús. Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Ahora, juntemos este verso con el Evangelio según Juan que tenemos. El capítulo es 17 y el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciste. Dos versos que damos lectura. Pero acá, por ejemplo, en el capítulo 5, 17, el Señor, cuando tenía esta conversación, dijo, Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Quiero mostrarle en este otro mensaje, ¿verdad? El trabajo tiene un fruto. El trabajo tiene un fruto. Pero para trabajar o para recibir del fruto del trabajo, se necesita concluir el trabajo. Un trabajo que no esté terminado, no se puede cancelar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a cancelar el trabajo? Si el trabajo no se ha terminado. Una obra que se empieza, cual sea la obra que sea, bueno, si es una construcción, si es una limpia de un terreno, cualquiera sea la obra, esa obra recibirá una paga, una recompensa, una labor del esfuerzo, pero es necesario que el trabajo se termine, mi hermano. Cuando el Señor dijo que el Padre trabaja, yo trabajo también, dijo él, pero, cuando vemos Juan 17, 4, él dice, yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor, te he glorificado en la tierra. Cuando uno glorifica al Padre, estará mayormente en la obra del Señor, se nos ha confiado un trabajo a todos. Pudiera ser que haya alguien que esté desocupado, ¿verdad? Que esté sin qué hacer, pero será porque no quiera trabajar, porque trabajo hay en mí. Trabajo hay. Pero dijo el Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado, dijo él, la obra que me diste, es que hiciese, porque cuando el trabajo no se termina, uno no puede decir, Padre, yo te he glorificado, ¿verdad? Te doy gloria al nombre, porque uno puede, por ejemplo, podría mencionar que si alguien le da, le recomienda a alguien, alguien necesita a un trabajador, dice, yo le voy a recomendar a aquel, ¿verdad? Pero se recomienda a aquel, y si aquel realmente termina, hace bien el trabajo, siempre la persona va y dice, me diste un buen trabajador, un buen trabajador me diste, pero cuando no, aquel en vez de que traiga glorias, llega una queja y dice, tu trabajador me salió mal, me salió mal, aragán, perezoso, pierde tiempo, tal vez hasta se toma lo ajeno, en fin, no se puede decir que se da gloria por un buen trabajador, ¿verdad? Pero cuando miramos la vida del Señor, le da gloria, y dice, te he glorificado Señor, he acabado la obra, que me diste, que hiciese, porque hubieron algunos, que yo estaba viendo, la vida de Joao, en el primer libro de Crónicas 27, hay una frase, en verso 24, donde dice que Joao comenzó, dice ahí, pero no acabó, por esta causa vino la ira, bueno, cuando uno empieza algo, no trae gloria, trae enojo, ¿qué le habrá confiado el Señor a usted, hermano? ¿qué le habrá confiado el Señor a usted? en las asambleas, cuando se habla de limpieza, la mayoría, uno mira a las hermanas, trabajar ahí, qué bueno, ¿verdad? y gracias a Dios, por estas mujeres, que trabajan así, pero, legalmente, los hombres deberían hacer la limpieza, dice que Samuel, si empezamos a mirar la palabra, Samuel era el que abría el templo, el que se encargaba de cerrar el templo, desde ahí, mayormente, aquel que quiera predicar, citar himnos los ancianos, ahí deberían poner lugar, porque, ¿cómo nos va a enseñar algo, si no lo ha hecho? o como se lee en Hechos 1, también, ¿verdad? del Señor, el ejemplo está en el Señor, de las cosas que empezó a hacer, y a enseñar, ¿por qué? nos van a enseñar algo, y no lo han hecho, nos quieren enseñar algo, y no lo han hecho, ¿verdad? pero mirar acá, en el Señor, dice la palabra acá, yo te he glorificado, y te he acabado la obra, ahora, he acabado la obra, que me distes que hiciste, bueno, él recibió una obra del Padre, y él terminó esa obra, por eso, Lucas testifica, de las cosas, que el Señor Jesús, en Hechos 1, comenzó a hacer, y a enseñar, pero ahora, miren lo que dice, la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 6, el labrador, para participar, de los frutos, debe trabajar, primero, el labrador, el que labra la tierra, le llaman labrador, ¿verdad? por eso decía, de que, en la mayoría de las asambleas, se ven a las hermanas, haciendo limpieza, pero, realmente, eso le correspondería, hacerlo a un varón, pero dice acá, que el labrador, para participar, de los frutos, debe trabajar, debe trabajar, trabajar, primero, quiere, realmente, tener un fruto, o que le confíen, y le den algo, dice que él debe trabajar, primero, no hay una paga, sin que haya un trabajo, ¿verdad? Entonces, si hay un trabajo, hay una paga, y esa paga, llegará, porque se hizo un trabajo, y cuando el trabajo, se hace, realmente, uno viene a ver, en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿qué calidad es, cuando uno recibe, el fruto del trabajo, ¿verdad? después de haber pasado, por ejemplo, si se habla del maíz, se siembra el maíz, pasa un mes, ya casi a los tres meses, y hay una cosecha, pero, no sólo se piensa, en un elote, en el grano, que se va a cosechar, pero para eso, se necesitó, trabajar, ¿qué tuvo que llevar? Bueno, dependiendo, el terreno, si sólo es alado, hay que descombrarlo, hay, algunos dicen, vamos a ir a guatalear, porque tienen que botar los guatales, y luego sembrar el grano, pero, para que haya una buena cosecha, o un trabajo, ¿verdad? Yo miraba acá, en la palabra, que los que, llegaron a alcanzar, porque, me quedaba observando, que, para recibir el fruto, se debe, trabajar primero, bueno, entonces, si nosotros miramos, del Señor, recibe del Padre, trabajó, terminó, ahora, ¿sabe qué me quedo pensando en ello? Por ejemplo, Isaías dijo, el profeta, verá el fruto, de la aflicción, verá el fruto, cuando se habla, el fruto de la aflicción, verá el fruto, de su trabajo, en la palabra, por ejemplo, Ana, Ana dijo, en una ocasión, en el primer libro de Samuel 1, dijo ella, yo soy una mujer, atribulada, una mujer, trabajada, trabajada, pero mirar al Señor, verá el fruto, de la aflicción, y quedará satisfecho, el Señor, Él está, tan satisfecho, porque, Isaías 49, por ejemplo, 4, dijo él, en mano, he trabajado, y sin provecho, he consumido, mis fuerzas, pareciera, que es en mano, verdad, pero, en el trabajo, que se hace, en el Señor, no es en mano, hermano, hermana también, cuánto, ha invertido, en el Señor, su fuerza, su tiempo, bienes, dinero, qué es lo que ha invertido, el trabajo, en el Señor, viene a verse, como que fuera en mano, porque, no hay una paga, que se mire así, como que, terminó el día, la lavó la jornada, dice, bueno, llama a los jornaleros, y págales, Dios paga, hermano, le voy a mostrar, algunas cosas, en la palabra del Señor, pero, cuando miramos, el verso, acá, dice el verso, uno piensa, en la vida, del Señor, bueno, él mira el fruto, no en vano, di mi vida, entregué mi vida, porque ahí está, y lo mira usted, lo mira usted, trabajando, él dice, estoy tan, satisfecho, tan satisfecho, porque, el que no trabaja, y vive, no, podía decirle, que, satisfacción, le está dando, usted al Señor, pueda que sea, un legítimo, hijo, verdad, una legítima, hija, pero, yo estaba mirando, un verso, dice que, el necio, y el perezoso, entristece, causan tristeza, le sale a un hijo, le sale un hijo, a uno que sea, perezoso, que no quiera, ocuparse, nada, verdad, no dice, no es causa de alegría, gracias a Dios, de un viejo, que, es bien perezoso, ahora gana, lo dirá usted, lo llegará, a decir usted, ah, que bueno, que esa hija salió, que no le gusta hacer nada, y usted contento con eso, no, pero la vida del Señor, realmente, cuando miramos, la vida de Él, dice el texto, que para participar, Él mira el fruto, de la aflicción, y está, satisfecho, pero que hubo, trabajo, Mateo, el Evangelio, según Mateo, capítulo 20, ahora oiga acá, el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 20, el verso, miremos lo que dice, el verso 6, y saliendo cerca, de la hora, o un des, cerca de las 5, de la tarde, halló a otros, que estaban, sin trabajo, y les dijo, ¿por qué estáis aquí, todo el día, sin trabajo, desocupados? le dijeron, porque nadie, nos ha contratado, Él le dijo, ir, ir también vosotros, a mi viña, y recibiréis, lo que sea justo, oiga lo que dijo, el Señor acá, y recibiréis, lo que sea justo, pensando en el verso, como que Él dialoga, y dice, bueno, conmigo, y me dice, ¿ustedes qué hacen, desocupados? ¿por qué no trabajan? Algunos se excusan, dicen, es que yo, no hay dónde, si voy a la cocina, ahí están cabales, completos, si voy a la estructura, también ahí están cabales, el grupo ya está cabal, y a veces, uno se pasa también, ¿verdad? de, pudiera decir, como arrogante, abusivo, y dice, ¿y usted qué lo llamó? ¿verdad? Pero cuando alguien, realmente sabe, que entiende, el lenguaje del Señor, dice, ¿qué hace? Desocupado, ¿qué hace desocupado? Bueno, en la obra del Señor, para trabajar, la palabra dice, que hay una multiforme, de cómo el hombre, puede trabajar, y servir al Señor, y el Señor, hermano, no es hebreos, por ejemplo, dice que no es injusto, nosotros no podemos, en la actualidad, señalar a alguien, que hay hermanos, que han fracasado, y poder decirle, que él perdió, ya perdió, porque no me atrevería, decirle yo eso, porque nadie ha sido juzgado, en la actualidad, la primera de Corintios, por ejemplo, 3.12, dice que si sobre este fundamento, alguno edifica, oro, plata, piedra, madera, heno, carasca, la obra de cada uno, el día la aprobará, bueno, eso será, hasta en el tribunal de Cristo, yo puedo llegar, con un montón de obras, pero al llegar ahí, realmente las obras, serán echadas, ¿cuánto saldrán? porque ya se nos enseñó, que si, pudiera ser, que usted va a trabajar, de, del día, de punta a punta, pero si no, lo hacemos de corazón, dice que Dios pagará, las obras, hechas de corazón, pido hermano, cuando uno logra, entender, que hasta el tribunal, ahorita no se sabe, hasta ahí se mirará, hasta ahí, según la palabra, se mirará, que tal vez, pudo pasarse, treinta, cuarenta años, en comunión, pero cuando, se trabajó en el Señor, trabajó los cuarenta años, de comunión, cincuenta años, pero sus obras, tal vez, apenas, porque dos, tres obras, se hicieron de corazón, pero cuando, yo recordaba, la expresión, de un hermano, en la obra, porque, un hermano, que apenas, estuvo, como un año, en comunión, pero le detectaron, un cáncer, y el hombre, al final del año, de comunión, murió, pero antes, antes, de morir el hombre, Dios le había, bendecido al hombre, y dijo, llamó a uno, de los hermanos, y le preguntó, y dijo, cuénteme, donde, están construyendo, los hermanos, en la actualidad, y el hermano, le decía, bueno, hay una construcción, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y empezó, a hacerle resumidas cuentas, todo, sabe, me impactaba, la expresión, del hermano, porque, el dijo, se van veinte, para allá, se van diez, para allá, y, de miles, así, empezó, a distribuir, su dinero, y, el hermano, que recibía, todo eso, dijo, lo que, alguien, pudo haber hecho, en cuarenta años, esto, lo está haciendo, un año, si, así, lo busca, lo mira, pero, ahora, pensar, hermano, que, muchas veces, las maneras, como se trabaja, no solamente, viene, y se hace, la limpieza, hay tanto, trabajo, que hacer, en la obra, del Señor, yo, miraba, otra vez, a un hermano, que lloraba, y decía, bueno, ¿por qué lloras? Fíjate, que, ofrecí el piso, para la sala, y no me lo reciben, dijo él, yo le preguntaba, pero, ya lo sacaste, del corazón, ya, ya lo saqué, del corazón, pues, no solo, aquí hay necesidad, si, ya lo sacaste, del corazón, y sabes, que la obra, es la misma obra, hubo que mostrar, de otro lugar, donde, también había, necesidad, y cabía, toda esa cantidad, de piso, fíjate, hermano, pero, cuando uno logra, al Señor, no le gusta, que a él, que hace, desocupado, que hace, nadie, nos ha contratado, como que, tal vez, usted, querrá que, lo vayan a traer, venga, hermano, mire, así se recoge, tal vez la basura, hermano, así, mire, se ordena, así, el Señor, solo dice, que hace, desocupado, tú puedes ir a la viña, también, puede, la viña es grande, y hay trabajo, porque, hay un himno que cantamos, verdad, el himno dice, ay, que se cosechará, que se cosechará, bueno, que voy a cosechar, si no he trabajado, si no he labrado, si en nada, me he ocupado, desocupado he estado, cuál será el fruto, de mi labor, si no hay, vayan a mi viña, yo les voy a dar, lo que es justo, y, hermano, me quedaba, observando una frase, por ejemplo, le leo, Efesios 2, Efesios 2, mire lo que dice, acá, hermano, porque, pueda que usted diga, es que yo, no sé, si hablamos de letra, dice, bueno, yo no sé leer, verdad, y con el que sabe leer, sí también, el que sabe leer, hace una oración, el que sabe leer, predica, hace unos dos, tres años, creo yo, que, mire que vino un hermano, un mexicano, un anciano, de una asamblea, no sabe leer, pero, no recuerdo, si visitó esta asamblea, pero visitó algunas asambleas, en Guatemala, el hombre no sabe leer, pero predicó, en varios lugares, y en algunos lugares, ya ve que hoy, la mayoría, está al descubierto, por las redes sociales, y los que estaban transmitiendo, se manifestaba, como el hombre, hasta veía, almas que se convertían, al Señor, pero oiga, le decía, porque uno se puede creer, o hacerse inútil, uno se hace inútil, no sé leer, yo no entiendo, ¿verdad? no entiendo eso, ni aquello, pero oiga lo que dice, Efesios 2, el verso, el verso es 20, Efesios 2, 20, dice, yo miraba, esta palabra de Efesios, capítulo 2, verso, que tenemos, acá, estaba, estaba, contemplando, esta, palabra, dice, 2, 20, edificado, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo, la principal, piedra, del ángulo, que su Cristo, mí, en que todo lo difícil, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo, en el Señor, me llama, la atención, ver, una frase, del verso 21, cuando dice, en que todo lo difícil, bien coordinado, cuando se habla, de una coordinación, ¿dónde? porque sin coordinación, pueda que nos amontonemos, en un solo lugar, bien, nos vamos a amontonar, en un solo lugar, y tal vez, es solo para, pelaticar, comer, cuando hay, en otros lugares, donde se puede, obrar, en una conferencia, uno se da cuenta, por ejemplo, si se habla, de los servicios sanitarios, mayormente, ¿verdad? Allá casi no quieren, a veces se practica, que si llega, un evangelista, o algo, bueno, tiene que ir a hacer, un sucierto tiempo, ya, para que, sepa que es, hacer una limpieza, de ahí también, porque, hay que, ya le digo, que si se habla, de varones, querrán, correr a un cúlpito, y todo, pero, ¿de dónde han empezado? Pero, cuando se mira, realmente, en la palabra del Señor, la coordinación, no hay, tal vez, necesidad, que pueda pensar, a que me coordinen, a mí, sino, que realmente, debo ver, yo, debo tener, una coordinación, cuando se mira, ¿dónde hay una necesidad? Hay, porque hay necesidad, y la viña, es grande, ve, solo tienes que, coordinarte, no eres inútil, no, tú puedes ir a mi viña, y ocuparte, en algo también, no eres inútil, no, solo, debe tener, coordinación, aquel, para ver, dónde, ocuparse, trabajar, la obra del Señor, bueno, el Señor, empieza, la obra, la termina, y el texto, dice, que para participar, de un fruto, debe trabajar, él, mira el fruto, de su ablicción, y está satisfecho, ahora, viene él, y dice, bueno, ¿por qué están desocupados? hay un grupo, por ahí trabajando, otro, por ahí trabajando, y, y ustedes, ¿en qué se ocupan? Bueno, yo les voy a dar lo justo, les voy a dar lo justo, solo tienen que saber, coordinarse, si se coordinan, realmente, hallarán un trabajo, un lugar, donde, se van a desenvolver bien, y dice hermano, Dios tiene una obra, pero ahora, mire lo que dice, Gálatas 5, miremos un texto, en Gálatas 5, el verso, verso 6, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, vale algo, ni la insinclusión, se necesita coordinación, y que más, dice acá el verso, sino la fe, que obra por el amor, la fe que obra por el amor, una coordinación, exacta en la vida, y que le tenga amor, habrá, una obra, de lo contrario, dice que el amor, lo mueve a uno, fíjense hermano, mueve a orar, dice que una fe sin obra, se está muerto, Santiago, no declara, que una fe sin obra, se es muerta, pero la fe lo viene a mover el amor, una obra, se hace por amor, bien entiende, y puede decir, allá falta, allá falta, haya una coordinación, coordina las cosas, pero si no hay amor, realmente, en el hombre, en la mujer, no se va a mover, no se mueve, había un joven, que conocí por ahí, en una asamblea, pero, trabaja entre un grupo de viejitos, y demás, ahí trabajaba, entre un grupo de viejitos, y solo él es el jovencito, entre ese grupo, pero le preguntaba, ¿por qué usted trabaja ahí? le gusta el trabajo, le gusta ese trabajo, que hacen los viejitos, porque a ellos les gusta ir a, a cortar la hoja, a cargar la hoja, para las reuniones, conferencias, y el joven decía, lo que pasa que, allá hay muchos jóvenes, allá hay muchos jóvenes, allá hay muchos jóvenes, en todos los grupos hay jóvenes, allá solo hay viejitos, y ellos necesitan, pero cuando se coordina, y se tiene amor, el hombre trabaja, la mujer trabaja, de lo contrario, sin amor, hasta tal vez, lo pueden invitar, hermana, lo invitamos, el hombre trabaja, y con nosotros, gracias, dice el Señor, pero no tengo amor, y no me mueve nada, ¿verdad? no hay un amor, que lo mueva, a ser aquel, pero cuando hay amor, realmente, aquel se mueve, va, no importa, cual sea el trabajo, pero se ha coordinado, y mira que hay, necesidad, y trabaja ahí, y sabe, me quedaba viendo, en la palabra del Señor, que cuando aquel, tiene obra, trabaja, ¿qué va a pasar? mire lo que dice, Job capítulo 1, verso 10, usted va a trabajar, pareciera que Dios, pasa inadvertido, las cosas, pero no hermano, mire el libro de Job, en el capítulo 1, el verso, el verso 10, mire el 9, respondió Satanás, a Jehová, y dijo, ¿acaso teme Job, a Dios de balde? ¿no le has cercado, alrededor, a él, y a su casa, y todo lo que tiene? Palabra, clave, al trabajo, de sus hermanos, has dado bendición, por tanto, tus bienes, han aumentado, sobre la tierra, me interesa, esa palabra hermano, ha leído usted, alguna vez, la historia, o la vida de Job, ha leído, alguna vez, el libro de Job, dice que Job, era ojos al cien, dice que Job, le era pies, al que no podía, caminar, dice que Job, era, padre del cuerpo, dice que Job, era, el defensor, el que sostenía, la vida de Job, realmente, el trabajo, era tan grande, que el hombre hacía, que el trabajo, que hacía, Dios bendecía, sus manos, en lo que él ponía, si era, el campo, si era, donde media vez, él usaba, o trabajaba, en algo, dice que él, tenía bendición, ¿por qué? porque, nos impacta pensar, cuando se nos enseña, y se nos dice, que se hace, de corazón, y que el amor, que mueve, aquel hombre, y aquella mujer, hermano, que bendición, tiene, el trabajo, de sus manos, a nosotros, nos visitó, un hermano, en la casa, que es penoso, pero, mantenía, unos surcos, ahí, de papayas, y, cargaba, y todo el tiempo, no faltaban, las papayitas, ahí, había matitas, de chiltepes, así, mira, nos gustaba, nos gusta comerlo, aunque uno, pero lo saboreaba, pero, cuando él llegó, dijo, las papayas, aunque tiernas, y se hacen así, dijo, salen, y los bajó, y todo, pero, no nos dejó, ni semillas, se murieron, todas las papayas, mira, el chiltepes, solo así, se comió, no nos dejó, ni semillas, ni chiltepes, sus manos, lo que toca, lo deja, matado, hermano, pero, hay quienes, que realmente, su mano, para sembrar, una semilla, se viene a ver, aquel árbol, aquel brutal, tienen gran bendición, dice, que este con, lo que hacía, realmente, era, era, de corazón, tenía, amor, aquello, era una pasión, por hacer aquello, yo, bendecía, bendecía, la obra, de sus manos, el hombre, trabajaba, por eso, el señor, dice, hermano, que hace, desocupado, vayan a mi niña, y les voy a dar, lo que es justo, solo tienen, que coordinar, tienen, que tener amor, para que, obre, y, hermanos, lo que vayan a hacer, lo voy a bendecir, entonces, cuando uno, mira, las promesas, del señor, realmente, hace, aquel, como mencionaba, el texto, de la, segunda, Timoteo, 2.6, que el labrador, para participar, de los frutos, debe, trabajar, primero, que fruto, que bendición, voy a alcanzar, en la vida, si muchas veces, vivo, desocupado, sin hacer nada, y tal vez, me quedo viendo, la vida del hermano, la hermana, Dios, bendice el negocio, bendice el trabajo, bendice el que, pero, no me doy cuenta, en verdad, en que está ocupado, porque todo trabajo, que se hace, realmente, coordinado, y por amor, Dios, da bendición, al trabajo, de esas manos, entonces, mientras vivimos, sobre la tierra, hermanos, el trabajo, del Señor, no es en vano, mientras vivimos, miremos, en que nos ocupamos, porque, Él da, lo que es justo, a cada uno, que el Señor, nos ayude, a comprender, su palabra, las que nos hizo ver, Él las bendiga, en cada corazón, ciento dos, ciento dos, yo, quiero trabajar, por el Señor, confiando, en su palabra, en su amor, quiero llorar, llorar, y ocupado, siempre, estar, En la viña del Señor Trabalar y llorar En la viña, en la viña del Señor Viña de la bestia Los compados son de estar En la viña del Señor Yo quiero en la viña trabajar Y el esclavo del pecado en libertad Conocirnos a Jesús Nuestro guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabalar y llorar En la viña, en la viña del Señor Sin mi amigo, en la viña del Señor Si el que quiera trabajar Nadie acata en mi lugar En la viña, en la viña del Señor Trabalar y llorar En la viña del Señor En la viña del Señor Sin mi amigo, en la viña del Señor En la viña del Señor En la viña del Señor Para oír la abundancia de tus palabras Nos reunimos como en esta mañana Provee tu palabra En la viña del Señor 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 Santo, bendito De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Un momento de atención Acto seguido Será el bautismo De nuestros hermanos Si hay alguien más Que desee ser examinado Para su bautismo Puede pasar En estos momentos Luego Continúan nuestras actividades Una de la tarde Clase bíblica Dos y media de la tarde La enseñanza de la palabra de Dios Y a las seis de la tarde La predicación del Evangelio También Hay alimentación Para todos Bueno Nuevamente Si hay alguien más Que desee ser examinado Examinada Para su bautismo Puede pasar En estos momentos Solamente Y buenos días Para todos